En tus audífonos, en tus audífonos, es hora que el Instituto Milford termine su investigación. Por eso, marco este número secreto. ¿Aló? ¿Aló? ¿Cómo se siente, Max? No, muy bien. Muy bien, súper bien. ¿Por qué se queja? No, casi no encontraba el teléfono. Ustedes me pueden escuchar a pesar de... Qué raro. Increíble. Increíble esta tecnología. ¿Qué ha habido? Bien, Maxito, a ver si terminó su investigación. Ah, bueno, pero ¿cómo ha salido el programa hoy? ¿Qué comentarios hay? La gente está enloquecida. Increíble, ¿no? Nos han llamado en la competencia, pero nosotros dijimos que si no nos llevan a todos, no nos vamos. Sí, exactamente. ¿En serio? ¿Todos juntos? Claro, porque somos como el elenco de Friends. Si no, no nos sirve el otro. Ay, sí, sí. Y todos ganamos lo mismo y todo. Así era el elenco de Friends. No sabía. Un millón de dólares por capítulo. Ross fue el que hizo ese contrato. Logró que todos ganaran. Por eso no hubo enemistades. No hagamos el cálculo de cuánto ganamos por capítulo. Sí, sí. Bueno, muchas gracias por llamar a averiguar. ¿Y la investigación? ¿O podríamos descontrarse el capítulo? No, 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 no. No, no me amenace otra vez con eso. No me amenace otra vez con eso, doctor. Sí, pero recuerda el título de la investigación que iniciamos exactamente a las 7 y ya no sé. ¡Iones! Ese es posible sentimientos que provocan las canciones. Sigamos. Yo pensé que íbamos a hablar de los iones por lo que hablábamos de cosas diferentes. Iones. ¿Qué son los iones? A mí se me olvidó. ¿No se me olvidó? ¿Algo del electrón? Algo del electrón. Oiga, ¿qué son los iones? Ay, no. Ayúdenos. ¿No lo de las partículas creo que era? No. ¿Alguna partícula? El átomo que aparece en cada uno de los polos del electrolito como resultado de las composiciones del mismo. ¡Sí sabía! ¡Sí sabía que eran los iones! Bueno, ya, ya. Ya, ya, ya. Volví. Ahora sí canciones. Posibles. Ay, no, pero ahí anotenme ahí. Hay los champúns que eran con iones. Anotenme ahí un puntico. Para que no haga frizz. Sí. Anotenme un punto. Posibles sentimientos que provocan las canciones. El extra, el extra es... ¡Extra, extra! ¡Extra, extra! Ganas de perdonar y volver con el ex. ¡Uy, no! Ganas de perdonar y volver con ese ex. ¡Eso! Incita al pecado. No, porque él no dijo de cangrejear, dijo de perdonar y volver. Sí, sí, sí. Perdonar y volver. Claro, pero eso no va a terminar, es nada bueno. ¡Perdón! Ganas de cangrejear sería... Eso sí. Tranquilo. Volvían a ser de vives, también podría ser vives. Aunque si fuera de cangrejar, sería... ¡Ay, cangrejito playero! Que camina en la playa. ¡Ay, tan vida, Karen! ¡Qué tierna! ¡Qué tierno más tierno! Sí, me ganó con él. No, eso no me sonó tan sincero. Será que uno sí logró cangrejear con esta canción, no creo. Eso, eso, claro, claro. Te brotó con el baile. Con el baile. No, pero miren que uno le puede decir, oye, te la dedico. Y fue un mensaje. Vamos a dejarlo todo atrás. Hoy, el estudio trata de posibles sentimientos que provocan las canciones. ¡Iones! Top número 5. Ganas de recordar un ex, un ex con canciones que aseguran que ya lo olvidó. Ya lo olvidó, pero... Pero no. ¿Por qué? Porque está recordándolo con la canción. Entonces, como dice Toño, es una paradoja universal que hará, pues, implotar el cosmos. Eso no tiene nada que ver. Uy, Maxito, por lo de los guioneses. Sí, ya se creyó de Big Man Theory. Sí, 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 me enloquecí. Pero sí, sí hay canciones que, ¿qué fue lo que dije? Ah, que nos recordaron ex y, bueno, en fin. En fin, ustedes me entienden. ¿Hay algún ejemplo de... Sí, después de ti... Claro. Gracias. Después de ti no hay nada, ni luna, ni esperanza. Sí, sí, ya te olvidé. Esa es de Rocío Durcal. Sí, ya te olvidé. Maxito rebuscado en las canciones. Pues no, porque lo está mencionando ahí. ¿Sigue? Maxito rebuscado en las canciones. Sí, Maxito, un repertorio raro. Ya te olvidé de Rocío. Esa la pidieron en Twitter y todo. Ya te olvidé. ¿Cuál es? A ver, a ver. A ver, a ver. Bueno, eso es que nos recomendaban más temprano que abriéramos la mente a cosas nuevas. Ya te olvidé. Eso. Oiga, oiga. Oiga. Pero mentira, si lo está recordando. ¿Qué diría la canción, Toño, si lo olvidó de verdad? ¿Qué iba a cantar? Yo, yo lo sé. Se me olvidó. Soy libre. No sé a quién le quiero dedicar esta canción. Ah, la que Toño decía de Silvestre Angon, que decía que era porque ya no me duele más. Es porque sí le duele. Claro, le sigue doliendo. ¡Ay, increíble! Y la de mejor que a ti me va también es... Sí, todo eso. Ya supérelo. Todo eso, ¿sí ve? Uy, gracias por salvar este punto del top. Sí, bueno, se está un poco underground con esos ejemplos. Ah, pero ayúdenme. Posibles sentimientos que provocan las canciones. ¿Dónde es? Top número cuatro. Ganas de protestar contra la injusticia social. Uy. Uy, Silvio, Pablo. A ver, a ver. Todo eso, ¿no? Uy. Aunque uno no entienda qué dice la letra. ¿Qué cosa fuera la masa sin cantera? Eso, eso. No, no, no. Uy, sí, compañero, vamos. Yo en esas sociales sí me rajo. No. Uy. En esas sí no las tengo. Póngame, Silvio, póngame, Pablo, o hágame el favor. Eso, eso, ponga ahí la masa sin cantera. A mí me dicen, digo una canción de temática social y se me ocurre en mi generación de polígamos. No, se ataca. No, esa no es de temática social. ¿Qué es eso? Por eso, Jaime, como estudiaban en el repertorio social. No, es la de Simón Bolívar, de Ana y Jaime y todo. Sí, 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 sí. Uno es una canción social y piensa del libro nacional. No, pero hasta tren al sur es social. Y no me digan, pobre, por ir viajando aquí. Ya, tranquilo, tranquilo. Eso sí, sí ven, sí ven. Posibles sentimientos que provocan las canciones. ¡Ones! ¡Ones! Top número tres. ¡Ones! Ganas de emborracharse y consumir sustancias hasta las cinco de la mañana. ¡Eso! ¡Eso! Hay canciones que... Pásame la botella. ¡Epa, epa! O aunque sean tristes. Esta noche quiero brandy. ¡Uy, brandy! Hace rato no tomo brandy. Una botellita, por favor. No, y por ejemplo, no sé, algo de Bob Marley, algo así por esos lados. A mí me dan ganas de consumir sustancias. No, hasta Ricky Martin. Ella es María, Blanca Cometría. Por favor, dos gramos, dos gramos. ¡Ay, Max! Ah, pero no tengo... O por ejemplo, había una canción que daba ganas de fumar marihuana. Que no debería ser, pero muy mal. Pero era una canción que era en inglés. Ay, espérenme, ya... Que era como que... No, 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 no. ¿But I was high? ¿But I was high? ¿But I was high? ¿Qué es eso? El tema del tipo estaba high. Ah, I get high. Que el tipo decía... Iba a estudiar, pero estaba high. Iba a no ser bien, pero estaba high. Sí. I get high. Ay, esa es de... No, la tenemos que encontrar, la tenemos que encontrar. Sí, ya la voy a buscar. Sigamos y ya la busco. Ah, afro man. I got high. Afro man. Eso sí, sí. Qué bien, qué bien. Karen tiene toda la razón. Ahorita que nos la pongan. Karen tiene razón, entonces ya vengo. Un momentico. Oiga, no, Max. Max, venga. Max, ¿qué le pasa? De verdad, respete. Ya voy. Max. Max. Listo ya. ¿Es esta? Sea posible. ¿Va, Max? Si es esta, Max. Max, ¿qué le pasa? Respeta la audiencia. Posibles sentimientos que provocan las canciones. O a cualquiera es Nook Tok. ¿Quién es? Número dos. Ganas de desnudarse y cometer actos impuros en la misma pista de baile. En la misma pista de baile. El reggaetón es peligroso para todas las vueltas. No, pues imagínese. Por ejemplo, dura de Daddy Yankee que está suena por estos días. Uy, Dios mío. Dan ganas de... No, pero hasta la de Gracie. Esa de Gracie suena... Uy, sí, la de Gracie. O sea, bailando en la pista de baile con esa vocecita de Gracie. Es como... Ay, pero te están llamando para el celular. Te están llamando. Contestan. Epa. Dura, dura. Oiga, ¿qué haces? Yo te doy un mes de dieta. Mira cómo bailan. Mira cómo bailan. Mira, vamos a bailar esto. Y uno, uy, sí, mi amor. Eso, sí, 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 sí. Pa, esta no tenía yo más... Más ejemplos. No, no. Iba a decir que era el chorizo, pero quedó muy mal. Sí, sí, sí. ¿Qué iba a decir? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez quieren chorizo? No, no, no. ¿Qué es eso? Contra la pared, pues. Contra la pared. Contra la pared. O un trap. El trap de Enrique Iglesias podría ser también. No. Uy, no. Sí, el baño. Uy, no. ¿Será que suenan? Uy, no. Claro, con esas ganas de desnudarse y hacerlo en la pista. Que yo sí creo que eso tiene el reggaetón, que es un ritmo tan pegajoso y tan así que a uno le dan ganas de... Yo escucho esto en la discoteca y me da ganas de desnudarme. No, pero es que una cosa es que le den gana... No, 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 no. Es separado con el punto que viene. Es muy diferente que den ganas de bailar a que den ganas de hacer el amor en la misma pista de baile. Ah, ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Hay canciones que simplemente... Posibles sentimientos que provocan las canciones. ¡Onés! ¡Onés! ¡Extra, extra! ¡Ay, Lince! ¡Ay! ¡Ay, sí, el extra, ¿verdad? ¡Un extra, un extra! ¡Un extra! Sentimientos que provocan las canciones. El extra, ganas de ponerse la corbata en la cabeza. Si bien hay que desglosar eso. Claro, y eso es en... La hora loca. Tiene que ser como una hora loca de una fiesta elegante. Sí, sí, sí. ¡Papá, quítate esa corbata! Pero ¿por qué se está sonando mayonesa, mijo? ¡Mayonesa! ¡Papá! Esas son las canciones que provocan ganas de ponerse la corbata en la cabeza. Posibles sentimientos que provocan las canciones. ¡Onés! ¡Stop! ¡Onés! Número uno. Es diferente de los dos anteriores, ganas de bailar. ¡Solamente ganas de bailar, amigos! ¡Síganme en el trencito! ¡En el trencito! ¡Hoy es viernes! ¡No, no, no! ¡Pero por amor a Dios, que me toque una niña detrás y adelante! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Dónde están los bajitos? ¡Adelante! ¡Estás escuchando! ¡Estás escuchando! ¡Vibra en las mañanas!